Hola amigos, este es uno de los retratos más interesantes que me han pedido. Está hecho pastel. Bueno, está la familia, papá, mamá, la niña, el perrito. Y quien me lo pidió, también quería que en el retrato se incluyera a Jesús y la Virgen. Así que tenemos aquí a Jesús. Este otro lo va a dar a la Virgen, que es la que voy a pintar ahora. Pues bueno, vamos a por la Virgen. Bueno, primero le voy a marcar un poquito por donde van las sombras. A veces yo ocupo un poco de verde o de azul o de lila para marcar las sombras. Marcaré con un poquito de verde. También con azul, que ahora mismo con lápiz azul. Puedo poner ahora un poco de color ya. No me pasen los colores, usaré un poco el rojo, el naranja. No sé, tenía otros colores. No sé, no sé, no sé dónde están ahora mismo. Ah, están aquí. A ver. Este mejor. Un poco el rojo. El naranja. Igual acá donde está la sombra del cuello. Un poco el rojo. no sé si ven la foto allí porque no me alcanza el cable y tengo poca batería en el móvil así que no le puedo poner la foto a la vista de la cámara le voy a dar un poquito de color bueno, se los mostraré cómo es la foto pues voy marcando primero dónde son las sombras y dónde hay más color igual aquí al principio no poner mucho color para no saturar después se puede ir añadiendo más tengo aquí las lágrimas que no las voy a pintar procuraré no pintarlas y si las pinto pues las volveré a hacer aquí también está esta parte oscura en las ojeras aquí hay sombra una sombra oscura le puedo poner más azul y luego rojo encima y luego aquí y luego y luego y luego la parte de la barbilla también un poquito de color le voy a quitar esta luz de aquí y se la pondré después primero le vamos a poner la sombra de debajo de los labios aquí también quizás el verde nos ayude un poquito para delimitar la nariz un poco más de andar y ahora sí le vamos a poner un poco de color piel y ya mezclandose con el color de debajo ya no quedará tan intenso estos colores rojos que ahora están muy fuertes voy a buscar los colores piel tengo aquí un beige que puedo usar el beige otro que es color piel este sí es color piel tengo otro que no lo encuentro está aquí también pongo un poco de beige y de color y de color piel mezclo los dos como abajo tengo naranja pues se mezclan ya no queda tan blanco y luego si hace falta pondré más claro en la nariz la parte esta de la nariz hay mucha luz ahí está el trapito creo que nos hemos olvidado del amarillo le vamos a poner amarillo también y lo mezclamos un poco este es un amarillo muy bajito gracias ¿cómo va quedando? así le voy poniendo poco a poco bueno, así es como está la virgen ahora luego de pasarle el dedo los dedos ir difuminando los colores aún se puede dar un poquito más de color hay que refilar las cejas y eso es lo que voy a hacer ahora uso este lápiz de pastel marrón y para los ojos pues también voy a usar el mismo aunque al final usaré el negro como está mirando hacia abajo no se ve mucho del ojo es todo tan oscuro que creo que voy a usar negro de una vez este no sé si es negro bueno, parece dentro usaré el marrón que es oscuro porque no se ve en colores dentro todo es tan negro más o menos así y ahora pues le oscureceré un poquito más y ahora seguimos con el resto con la ropa delimito un poco las sombras con un lápiz para no pasarme demasiado pues ahora le paso un poco de beige en esta parte del velo y acá también y acá también el rostro aquí un poquito más de color le difumino con el dedo y ahora le paso lo del velo es confuso esta ropa no es muy fácil creo que aquí me pasé los pliegues son más grandes le sigo pasando el color le voy pasando diferentes colores para darle un poco de volumen a los pliegues para que no todo sea del mismo color para la corona usaré dos amarillos un poco de color anaranjado un poco de color ladrillo etcétera y la parte del velo pues es un tanto rojo aunque más granate pero le pondré primero un poco de rojo y luego otro color encima y ahora le paso el dedo empezaré por los colores claros para no manchar ahora hago unos garabatos en la ropa para simular flores en el velo pues como ven no es un dibujo definido son garabatos bueno así es como ha quedado la virgen aquí está la familia y aquí está Jesús y allí están todos espero les haya gustado y la idea también de la persona que quiso le haga este retrato comentar algo por favor me hará mucha ilusión hasta pronto y aquí está 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 y aquí está